El mal olor y el peligro yacen en la verma de la cuadra 17 de la avenida América, frente al complejo deportivo Chan Chan del barrio Chicago, en donde el colapso de una red matriz de alcantarillado produjo un enorme forado. Bueno, hoy día llegué a las 8 de la mañana a mi trabajo y cuando he visto ahí que estaba ya el hueco hecho, no se sabe a qué hora se habrá sido. Ahora es peligroso que apareces acá a caminar. Claro que está peligroso porque está que se gorró también la tierra, está que se lo lleva. Y ya debería venirse de allí, pero hasta ahorita todavía no viene. Los vecinos detallaron que se percataron del forado en las primeras horas del día. A medida que corren los minutos, temen que el transporte se vea afectado, pues solo un delgado muro de concreto separa los vehículos del peligro. La tierra está que lo lleva, el agua lo lleva la tierra hacia abajo. Así que, claro, sí, porque está peligroso cualquier nillo en la noche, a veces no se dan cuenta, vienen, se caen para adentro. Hasta el momento, ni personal de Sedalip ni de Segat han llegado hasta este punto para colocar la señal de peligro respectiva. Los vecinos del barrio Chicago también temen que el transporte se vea afectado por este enorme forado. Sí, vi de Segat que estuvieron mirando, pero nada más se han ido y punto. Los moradores incluso temen contraer enfermedades y detallaron que las redes de desagüe de la zona son una de las más antiguas de la ciudad.